Necesito un poco de bajo Genial Con piña Como piña Tu piña Tu piña Lagones en mi ciudad Vivitos sin internet Moretones que buscan otro cielo Tantos hombres sin amor Figuritas del terror La herida más vieja es la que arde De vez en cuando el desastre Salí a pasear y tropezar Ya es tarde No hay más tiempo Solo hay escombros Mal dormidos Y es por vos Y es por vos Sin entender Si es posible esta nieve sobre el Cairo Los ladrones del color Artistas de destrucción Son los freelancers Son los freelancers Del fin del mundo De vez en cuando el desastre Salí a pasear y tropezar Ya es tarde Ya es tarde No hay más tiempo Solo hay escombros Mal dormidos Y es por vos Salí a pasear y tropezar Y es por vos Y es por vos Y es por vos Que más tiempo De vez en cuando el desastre De vez en cuando el desastre Y es por vos No hay más tiempo ¡Gracias! 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 Ya es tarde, no hay más tiempo Solo hay escombros mal dormidos Y es por vos, ¡ay! ¡Gracias! Y es por vos